Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora vamos a analizar lo que fue el partido de Tigres contra Internacional allá en Porto Alegre, en Brasil, y las posibilidades que tienen de avanzar los universitarios en este torneo. Bueno, Tigres de algún modo saca un resultado que, si bien es cierto, no le es favorable, pero no lo mata. O sea, al final del día, después de esa avalancha que se vino en los primeros minutos por parte del Internacional, bueno, por ahí rescata un resultado más o menos favorable con este gol de Hugo Ayala y luego después la cuestión de que jugaron buena parte del segundo tiempo con 10 hombres. Pero, en fin, ¿cómo vieron este partido, Alexey y Mario? Mira, yo veo que Tigres reciente lo que fue el parón. O sea, porque en los primeros minutos se ve falta de intensidad de los jugadores. El error del primer gol, por ahí creo que sí es falta de... De gigarelo. Sí, ¿no? De tener esa constante de estar jugando. Creo que sí les pasa factura. Pero creo que a mí lo que me gustó mucho de los Tigres fue su reacción. Fue el toque de balón que tiene. Sus dos delanteros se mueven impresionante. Jugadorazo el francés. La verdad, hace dos jugadas que debían haber sido gol. Yo creo que por ahí, para la visita, para el estadio, para lo que se veía venir, creo que Tigres sacó un muy buen resultado. Como lo dices, no lo mata. Creo que con un gol aquí, con eso pasa, por el gol de visitante. Y, aunque también el Inter trae muy buen equipo. Creo que de Alessandro, a pesar de la edad que tiene, todo es un jugador que realmente vive el partido, que realmente está bien enchufado con su equipo. Y es el que mueve todo el equipo brasileño. El portero del Inter sacó como cuatro que ya eran cantadísimas de gol. Y, la verdad, me gustó mucho ver al Tigres. Me gustó... Y creo que toda la banca es impresionante ver todavía a la chilindrina. Ver todavía a Ron. Todavía verlos ahí en la banca. O sea, dices, no puede ser. O sea, es un equipazo lo que está el Tigres. Aunque, lo que comentaba, creo que por ahí el Tuca todavía me los frena mucho. Creo que igual, vuelvo a lo mismo, es un Ferrari con un freno de mano bien puesto. Que cuando a los jugadores se les olvida... Vean nomás esa jugada. Cuando se les olvida la indicación del Tuca, van adelante y, la verdad, llegan con una facilidad impresionante. Creo que por ahí nada más falta ajustar un poco la defensa. El gringo Castro se vio muy errático. La verdad, se vio muy nervioso. Y fueron por ahí los detallitos que yo le vi al Tigres. Fíjate que en comparación con otra serie donde River Play derrota 2-0 al conjunto guaraní, esta serie sí estuvo muy equilibrada. Por ahí, ok, el Inter de Porto Alegre se va 2-0 el minuto 10. Tigres logra meter el 2-1. Pero sí hubo lapsos del juego donde Tigres pudo haberlo empatado y darle la vuelta. Claro. Hasta que viene la expulsión de Hugo Ayales cuando el equipo brasileño se volca hacia adelante al tratar de llevarse un poco más de ventaja. Pero bueno, en general yo siento que es un resultado muy favorable para el equipo mexicano que tiene altas las posibilidades de llegar a la final de la Copa Libertadores. Hasta bien desde que con un gol, por ahí tienes la ventaja de estar en casa y lograr avanzar. Yo siento que Internacional de Porto Alegre, independientemente de que es un equipo ganador de Copas Libertadores, que tiene jugadores, por ejemplo, Lisandro López también, que tuvo mucha carrera en Europa. El mismo Andrés de Lesandro, que es un veterano ya en este equipo. No, es un equipo brasileño que llega a pesar mucho como pasaba en otras semifinales. No es un equipo como, por ejemplo, Saupalo, que por ahí sabía jugarla de tú por tú, que tenía mucha experiencia en estas instancias. Entonces, pues bueno, Tigres tiene todo a su favor. O sea, cierras en casa, demostraste una muy buena cara independientemente de que hayas parado. Hay que decirlo que, bueno, el equipo del Inter no paró como Tigres. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí el equipo de Monterrey tiene que darle la vuelta. O sea, tiene que ganar el partido y, bueno, sentenciar esa etiqueta de favorito para ganar la Copa Libertadores. Yo nada más agregaría que por ahí también le faltó al tridente multimillonario que tiene el Tigres, el nigeriano que viene del Villarreal. Uche, sí. Uche, que no hizo el viaje. Entonces, pues bueno, agrégale. Sí, es que estoy de acuerdo contigo. Mario también estaba checando la alineación. Vi cómo jugó. Juega con Jürgen Damm, juega con Sobis, con Javier Aquino, con Guignac, con Pizarro, con Arevalo. Y, bueno, volteas a ver la banca y tienes al Chilindrin Álvarez, tienes a Guerrón. Y falta agregarle al centro delantero que la temporada pasada fue el que metió los goles con el Villarreal. Entonces, pues bueno, serían catastróficos. En dado caso de que Tigres no llegara a la final, sería un fracaso antes de iniciar el torneo para el Tigres. Porque, o sea, este equipo lo reforzaron para esto. Para ganar esta Copa Libertadores, ganar la Liga y por ahí lograr la final con CACAF. Y, de hecho, varios jugadores por eso aceptaron el reto con Tigres, precisamente por tratar de ganar la Liga. Es que este equipo donde lo pongas es candidato para ganar lo que le pongas. O sea, Liga, Libertadores. Este año no entra con CACAF, ¿verdad? Sí, sí, entra, claro. Y si la gana, pues ir al Mundial de Club, que también, digo, no es para soñar tanto, pero para ser equipo y para plantearle a quien quiera, sí lo veo. Trae muy buena contención. El uruguayo Arevalo es muy bueno con Tigres, la verdad, es el eje que tiene ahí el Tigres. Y creo que por ahí el único detallito que le vi fue el gringo Castro. Y aparte, yo creo que Dam todavía le falta, todavía acomplarse un poco más. Yo creo que ahí el Tuca debió haber metido a la Chilindrina para dejarlo y verse un poco más agresivo. Pero creo que son los únicos detalles que le vi a Tigres. Ahora, las posibilidades, bueno, ya hablamos un poquito, pues, pero, bueno, las posibilidades para el partido de vuelta. Definitivamente sí tiene que ver mucho quién marque primero, ¿no? O sea, yo creo que Tigres ahora sí tendrá que salir, sobre todo, más convencido y ofensivo desde el inicio, ¿no? No como normalmente lo hace el Tuca, que trata como de ir esperando un poco, no es como lo vean ustedes. No, o sea, bueno, hay que mencionar, bueno, en la Copa Libertadores, el equipo de Tigres sacó muy buenos resultados jugando de visitante. En casa, por ahí sí se le llegó a complicar en varias ocasiones, pero, bueno, lograba avanzar. Aquí tiene que ser totalmente diferente. O sea, independientemente de que el Tuca Ferretti por ahí a veces suele ser un poco defensivo o trata de aguardarse mucho. En este caso, pues, él sabe que tiene que salir a matar al rival desde los primeros 30 minutos. Teniendo en cuenta por el viaje, las condiciones que hay en México, un estadio también a reventar. Entonces, el plantel que tienes. Entonces, sí, o sea, la obligación es de que el equipo de los Tigres tiene que salir a sentenciar la serie lo más rápido posible. Porque por ahí, este, te mete un gol el Inter. Sí, te complica totalmente. Y se te complica totalmente el panorama. Que no lo descarto, o sea, tampoco no descarto que el Inter venga a entregar todo. También va a venir a pelear, a luchar. Tiene calidad en su plantel. Entonces, pues, bueno, el obligado es el Tigres a ganar el partido. Y además decir que el Inter le está apostando también a la Libertadores. O sea, ahorita, por ejemplo, el fin de semana jugaron tal cual con pura banca. En el partido, en el Brasileirao, ¿no? Entonces, en el lugar que van, creo que van. En el décimo. Ahorita van en décimo en el Brasileirao. Entonces, pues, ya qué tanta atención le puedes poner ahorita. Digo, tienes a la puerta la final de la Libertadores. Creo que es normal que todos sus titulares los guarden. Pero es, digo, ahora sí, los que regresan el viaje son ellos. Y creo que Tuca no creo que salga a vasallar al rival. Creo que va a tomar sus precauciones. Y sí va a adelantar un poco más sus líneas. Pero no creo que salga con todo desde el primer minuto. Yo creo que va a ir poco a poco aumentando sus líneas. Pero porque esa es así la estrategia de Tuca. O sea, no va a cambiar porque así le ha dado resultados. Creo que también sabe defenderse muy bien en el Volcán. Y con un gol es más que suficiente. Y sabemos que el Tuca, mientras tenga el resultado, no le va a mover. Ahora, bueno, ya pasando al tema del León. Precisamente el sábado cierra sus duelos de preparación en su pretemporada. Antes de iniciar ya lo que es la apertura 2015. En donde, bueno, de seis duelos, pues no ganó ninguno. O sea, terminó empatando cinco, pierde uno. Bueno, todavía, por lo que se ha visto, pues falta que los refuerzos terminen de conjuntarse. Pero, bueno, este equipo está mejor armado que el torneo pasado. No sé cómo vean ustedes perspectivas de León para este inicio del torneo. ¿Cómo ven? Bueno, creo que lo que pedimos a algunos fue eso, ¿no? Contrataciones serias que realmente vinieran a aportar el equipo. Creo que los dos centrales que vinieron era lo que realmente se estaba pidiendo gritos. Creo que los dos argentinos son de muy buen cartel. No se diga Novareti que también viene de Italia. Creo que solamente es lo normal, conjunción entre ellos. Creo que los dos son muy buenos líderes ahí atrás. Que es otra de las cosas que también se pedía gritos a alguien que tuviera voz de mando en la parte defensiva de León. Creo que aquí el detalle es volver a lo mismo, ¿no? Creo que ahora donde nos pudo o puede haber fallado la contratación es arriba. Creo que sí sigue estando Bocelli y sigue Zabá y por ahí está el Burbano que viene de regreso. Pero es gente que realmente está en medio campo. El único centro delantero. Marco Bueno también. Pero vienen a consolidarse aquí. Que también es un riesgo ver si realmente lo pueden lograr. Pero gente consolida solamente Bocelli y Zabá. Y ya vimos que Zabá pues realmente si no agarra una racha, no la agarra. Y Bocelli es el único referente que se tiene en el club. Entonces yo creo que por ahí falta conjunción todavía. Creo que son partidos amistosos. Que realmente se ve eso. Las fallas, lo que se tiene que solucionar. Creo que se le está dando tiempo ahora sí. Creo que se le dio lo que se le pidió a Pizzi. Entonces yo creo que se le va a pedir resultados desde el primer partido. Y fíjate que no es tan negativo en dado caso de que no hayas ganado en pretemporada. Yo recuerdo que muchos entrenadores han dicho que a veces hasta es favorable. Es positivo que no ganes en pretemporada. Sin embargo yo sí siento que León debe de haber ganado el partido contra Minnesota. Porque bueno es un equipo de segunda división en Estados Unidos. Yo creo que le hubiera ayudado bien al equipo León. Una victoria una semana antes de iniciar el torneo. Anímicamente. Anímicamente te da un poco de confianza. Pero bueno no se logra. Último detalle. Yo también ahí estoy un poco de acuerdo con Pizzi. De que bueno si ya estuvimos en Estados Unidos haciendo la gira. ¿Para qué regresamos? ¿Y para qué volvemos a ir a Estados Unidos? Ese es el único detalle que yo sí. Yo siento que estuvo un poco fuera de lugar la directiva. Yo siento que ese partido debía haber sido aquí en el Estadio de León con tu gente. Porque ahí hubiera sido un poco... O sea es un equipo de segunda división en Estados Unidos. No entiendo para qué vienes y luego vas. Simple comentario. Yo siento que ahí sí estuve un poco mal. Por logística de la pretemporada simplemente. Yo pienso que ahí sí se equivocó un poco más de nueva cuenta antes de iniciar el torneo. El cuerpo técnico y la directiva del equipo León. También es algo que no me agrada o que sí me genera un poco de incertidumbre. Fue que no jugaste con tu cuadro totalmente de titular. Hay que decirlo. La defensa empieza a Cristian Martínez, Ignacio González, Johnny Magallón. Le das minutos a este burdizo. Juega el Chispa Velarde. Juega Fernando Navarro. El medio campo... Fíjate que me gustó mucho el medio campo. Fue Montes, Peña. Estuvo por ahí Jonathan González. Y bueno en punta tienes a Mauro Bocelli. También me agrada esto que el jugador más importante que tuvo el equipo rival es Miguel Ibarra y juega contigo. Fue el jugador más desequilibrante. Fue el que por ahí generó más jugadas de peligro para el equipo de Minnesota. Yo veo muy favorable a este chico. La verdad me gusta, me agrada para hacer el reemplazo. En dado caso de que Luis Montes no esté por ahí al 100%. Burbano no jugó en la pretemporada. Estuvo lesionado. De él se espera que ya entiende mucho cómo juega Gullit, Montes. Falta el Gallito y Bocelli. Y Marco Bueno también. Y también Marco Bueno. Pero yo siento que Marco Bueno no va a llegar a ser titular. Siento que va a seguir siendo Bocelli y por ahí este... Por la estrategia de Pisi, ¿no? Sí. Por la manera en que... Para bien en más partidos. En este torneo ahora sí ya el León está en la Copa. Entonces yo creo que varios de estos jugadores van a estar en la Copa. Y van ahí a ganarse su puesto. Igual como comentas, creo que Burbano tiene que ser el estandarte de este León. Uno de los estandartes. Porque ya conoce la plaza, ya conoce a los jugadores. No viene a un equipo realmente que no conozca. Sino que a su base siguen siendo los mismos. Entonces yo creo que por ahí... Yo aquí lo único que igual que comento con Alexei. Creo que en los partidos tienes que también fomentar primero. Empezar con tu cuadro base. Y de ahí empezar a hacer las modificaciones dentro del partido. Pero volvemos a lo mismo. Creo que no empezar con tu once inicial. Pues sí te da muchas dudas, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.